Con la llegada de la temporada vacacional, aumenta hasta en 50% el número de asistencias que brinda la delegación de la Cruz Roja en Cancún, que instalará tres puestos fijos en tres turnos, además de atender la demanda de la ciudad. Ricardo Portugal Subieta, director de la Benemérita Institución, dice que serán 11 ambulancias y 40 elementos, además de dos unidades de rescate urbano y una de rescate acuático, e indica la ubicación de los puestos. En donde está el trébol del aeropuerto, vamos a tener una segunda ambulancia justo unos metros antes de la salida hacia Mérida, para agarrar tanto la carretera federal como la autopista Mérida, tenemos por supuesto en la zona hotelera, vamos a estar en Playa Tortugas. Comenta que se reforzará el centro y las colonias de la ciudad con la presencia de más ambulancias para ser más rápidos y tener un tiempo de respuesta óptimo, aunque indica que esperan no tener tanto trabajo. Confía en que esta sea una blanca navidad y recuerda que en Cancún tiene derecho de paso el peatón, que tienen preferencia los autos que circulan en las glorietas y que el límite de velocidad es de 50 kilómetros por hora, como máximo en la ciudad. Siempre tengan un conductor designado para la salida a carretera y en la misma ciudad también, y por supuesto el uso del cinturón de seguridad, ese salva vidas. Si nosotros tenemos unas reglas pequeñas, vamos a lograr bajar el inicio de accidentes. Ricardo Portugal señala que en esta época se incrementan entre un 10 y 11% con respecto al año anterior, y detalla que la mayoría de servicios tienen que ver con atención por enfermedad, accidentes automovilísticos y hechos de violencia. Sobre todo el 25 de diciembre y el 1 de enero son los días de más trabajo para la Cruz Roja. Tenemos un promedio de 50, 60 servicios por día. El responsable de la Cruz Roja en el destino recuerda que los puestos fijos se instalan la semana pasada y se levantarán hasta el próximo 7 de enero, es decir, al término del Maratón Guadalupe Reyes. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola.